Es que me quedé pensando en lo que ese señor nos dijo. ¿El que dijo haber visto a una mujer llorando? Sí. No sé, es que lo dijo muy en serio. La verdad no creo que haya intentado jugarnos una broma. Pues es como te digo. Yo sigo pensando que sí estaba jugando. A lo mejor nada más quiso asustarnos. Ya cálmate. No sé, pero... A ver... Revisa bien todos los asientos. La verdad no me siento tranquilo. Frecuencia para normal. Fue fácil. Buenas noches comunidad de frecuencia paranormal. Les escribo para contarles algo muy extraño que me sucedió en el año 1995. Tenía 20 años en aquel entonces. Mi hermano era conductor de autobuses urbanos y yo andaba de cacharpo, así le decían a los ayudantes o chalanes. La ruta que nosotros teníamos era en el estado de México, iba de la colonia Martín Carrera a Santa Ana Tlachahualpa. Muy cerca de Santa Lucía. Muy cerca de Santa Lucía, donde ahora está ubicado el aeropuerto Felipe Ángeles. Recuerdo que aquel día salimos de Martín Carrera a las 6 de la tarde, ya estábamos dando nuestra última vuelta. Nuestra ruta pasaba por un pueblito llamado San Pedro, y fue en ese lugar donde se bajó nuestro último pasajero. Sin embargo, mi hermano y yo continuamos con nuestro recorrido porque teníamos que llegar a la terminal, la cual estaba ubicada en Santa Ana Tlachahualpa. Seguimos por la carretera, y antes de llegar al puente que cruza la autopista que va hacia Pachuca, vimos un puesto de tacos. Nosotros teníamos muchas ganas de llegar a cenar ahí desde hacía días atrás. Como ya no llevábamos pasaje con nosotros, aprovechamos la oportunidad para detenernos. Ya estábamos sentados en una de las mesas, cuando se acercó uno de los clientes del mismo puesto y nos dijo Se ve muy mal esa pobre mujer. ¿Qué le pasó? Nosotros, sin entender nada, le preguntamos a qué se refería. ¿Cuál mujer? Esa. La mujer que está llorando desconsolada dentro del autobús. Si es de ustedes, ¿verdad? Eh, sí. Pero nosotros no traemos a ninguna mujer. De hecho, solo venimos nosotros dos. ¿Cómo? Pero yo acabo de ver a una mujer llorando muy feo a bordo del camión. Pues, si ella no viene con ustedes, entonces ya se les acaban de subir. Es mejor que vayan a ver. Sorprendidos por lo que ese hombre nos dijo, mi hermano y yo fuimos hacia el autobús. Abrimos las puertas y buscamos, pero no había nadie adentro. Y tampoco había indicios de que alguien hubiera estado ahí adentro. Por lo que pensamos que ese hombre simplemente nos estaba jugando una broma. Algo confundidos volvimos a nuestra mesa. Con la mirada, buscamos al hombre que nos había advertido de la mujer a bordo del camión. Pero ya no lo vimos por ningún lado. A fin de cuentas, terminamos de cenar. Y continuamos con nuestro camino. Ya en el trayecto, noté a mi hermano bastante serio. ¿Qué tienes? Nada. ¿Seguro? Te noto muy pensativo. Es que me quedé pensando en lo que ese señor nos dijo. ¿El que dijo haber visto a una mujer llorando? Sí. No sé, es que lo dijo muy en serio. La verdad no creo que haya intentado jugarnos una broma. Pues es como te digo. Yo sigo pensando que sí estaba jugando. A lo mejor nada más quiso asustarnos. Ya cálmate. No sé, pero... A ver. Revisa bien todos los asientos. La verdad no me siento tranquilo. Y así lo hice. Recorrí todo el autobús lugar por lugar. Pero no había nada. Sin embargo, él sí se veía un poco preocupado. De hecho, me extrañó que fuéramos viajando con las luces internas de la unidad de encendidas. Ya que siempre, después de que se bajaba el último pasajero, las apagábamos todas. Llegamos a la terminal y estacionamos el autobús. En aquellos tiempos nos quedábamos a dormir en ese lugar. Nos acomodábamos al final del pasillo del autobús. Y esa vez no fue la excepción. Ya pasaba de las doce de la noche cuando nos acomodamos y nos dispusimos a descansar. No sé cuánto tiempo pasó, pero mi hermano me despertó poco después. Me estaba moviendo y hablándome con voz temblorosa. ¡Chespiro! ¡Chespiro! ¡Despierta! Levántate despacio. Levántate sin hacer ruido. Levántate sin hacer ruido. Jespiro era como me decían en aquel tiempo. Y bueno, no entendía por qué me pedía que me levantara. Pero podía sentir el terror en sus palabras. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes o qué? ¡Shh! No hagas ruido. Siéntate despacio. Mira lo que está allá adelante. Me senté en uno de los asientos que estaba a mi lado. Y miré hacia el frente. Todavía tenía la visión borrosa. Pero en cuanto me di cuenta de la razón por la que mi hermano me había despertado. Sentí el mismo terror que él. En el asiento de hasta adelante. El que queda a la derecha del chofer. Y justo detrás de la puerta de ascenso. Estaba una mujer sentada. Con la cabeza inclinada. Y al parecer tenía las manos cubriéndose el rostro. ¿Jespiro? ¿La ves? ¿Ya la viste? Es la mujer que vieron hace rato arriba del camión. Esa mujer estaba llorando. Y cada lamento que daba nos llenaba más de miedo. Mi hermano se puso de pie y luego se sentó a mi lado. El ruido que hizo alertó a esa mujer. Y no se escuchó. De pronto dejó de sollozar. Y se levantó lentamente. Nosotros nos quedamos paralizados. Vimos como ella se dio a la media vuelta y se paró en medio del pasillo. Volteando hacia nosotros. Ella llevaba un vestido que le llegaba hasta las rodillas. Con un estampado de flores blancas. Su cabello era muy largo pero muy alborotado. No le podíamos ver el rostro por la oscuridad. Y porque su mismo cabello se lo tapaba. Lucía realmente aterradora. Nosotros moríamos de miedo. Del terror que sentíamos mi hermano terminó orinándose en los pantalones. Y yo no pude evitar el llanto. Yo le dije que dejáramos de verla y comenzáramos a rezar. Nos agachamos y cubriendo nuestras cabezas con el asiento de adelante. Comenzamos a rezar el Padre Nuestro y el Ave María. Cuando terminamos las oraciones levanté la mirada. Y esa mujer ya había desaparecido. De inmediato le hice saber esto a mi hermano. Pero él aún estaba aterrado. Por lo que se fue a refugiar en el asiento de hasta atrás. Al último rincón. Yo reuní todo el valor que pude. Me puse de pie y encendí las luces internas de la unidad. Y así las dejé toda la noche. Afortunadamente esa mujer ya no se nos volvió a aparecer. Pero ya no fuimos capaces de volver a dormir. Pasaron las horas. Y aunque aún faltaba para iniciar nuestro turno. Decidimos salir a la ruta. Lo único que queríamos era que ya saliera el sol. Y estar acompañados de más personas. Después de dar algunas vueltas. Fuimos a dejar las cuentas del día anterior. Para posteriormente irnos a desayunar. Ya era tarde cuando recuperamos el apetito. Recuerdo que llegamos a un puesto cercano de la terminal. Ahí mismo llegó a sentarse con nosotros un compañero operador. De los que ya tenían más años trabajando en esa empresa. Nosotros teníamos buena amistad con él. Y nos animamos a contarle todo lo que nos había pasado la noche anterior. Él no se mostró muy sorprendido. De hecho nos mencionó que él ya sabía de esa aterradora aparición. Lo que pasa es que ese camión ya tiene su historia. El patrón compró esa unidad hace 10 años. En el 85. De hecho yo fui el primero que lo trajo. Yo tenía mi relevo. Y a él lo tocó hacer el segundo turno. Ya cuando estaba dando la última vuelta hacia acá. Se subieron a asaltarlo. A él y a los pasajeros. Le sacaron una pistola. Pero una mujer se resistió al asalto. Y la golpearon muy feo. Después de eso. El mismo ladrón trató de abusar de ella. Ahí mismo arriba del camión. Y delante de todos. Los demás pasajeros se indignaron. Y se le fueron a los golpes al ladrón. Pero entre el forcejeo. El ladrón le soltó un disparo en el pecho. A esa pobre mujer. A él lograron someterlo. Y se lo llevaron. Pero dicen que la pobre mujer lloraba y gritaba. No solo por el susto y el dolor. Gritaba que no se quería morir. Porque tenía una niña. Y decía que su hija se iba a quedar sola. Pobre. Al final murió llorando por su hija. Ella era de aquí. De hecho. Creo que de esta misma calle. Tuvo un final muy trágico y triste. Lleva varios compañeros a los que se les aparece. Y siempre que lo hace. Esa en la última vuelta. De camino hacia acá. Y ya cuando vienes sin pasajeros. Anteriormente. Nosotros no habíamos escuchado nada sobre esa mujer. Pero bueno. Creo que es lógico que no nos lo hubieran mencionado. En ese autobús nos pasaron más cosas. Que más adelante se las compartiré si ustedes gustan. De hecho. Esa empresa cumple 100 años este 2022. Yo me salí poco después de eso. Pero mi hermano sí siguió manejando en esa empresa por mucho tiempo más. Hasta el día en el que también a él le arrebataron la vida. A bordo de su camión durante un asalto. Siempre lo recuerdo con mucho cariño. Les comparto una foto real de aquel autobús. Aquel en el que no sucedieron tantas cosas trabajando juntos. Aquel en el que no sucedió. Si este video fue de tu agrado. Por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.